Rod, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias por hacernos un hueco en esta campaña en la que todos ustedes están tan ocupados. Ahora hablamos de Majadahonda, pero, uff, ¿qué pasó en las generales? No fueron buenos los resultados, ¿eh? Pues los resultados no fueron buenos, nos habría gustado que fuesen mucho mejores y el Partido Popular no está acostumbrado a tener estos resultados. También es cierto que no es la primera vez que tenemos unos resultados malos y que sabemos recuperarnos y lo vamos a hacer. Pero también es cierto que en Majadahonda hemos sido la fuerza más votada. Una vez más, los vecinos de Majadahonda han apostado por el Partido Popular como primera fuerza. Y eso es algo que tenemos que llevar muy a pecho, que tenemos que estar orgullosos y, por supuesto, que tenemos que corregir los errores que hay que corregir para mejorar resultados, pero que tenemos que ser conscientes de que los vecinos de Majadahonda quieren que el modelo y las políticas que se llevan a cabo en el municipio sean las del Partido Popular. La división del voto de derecha ha supuesto un chasco para muchísima gente, viendo que en el fondo consolidaba la hegemonía socialista, ¿no? Así es, precisamente por dividir el voto, lo que ha sucedido es el efecto contrario a lo que se pretendía. Es justo lo contrario. En lugar de potenciar o hacer hincapié en unas políticas o hacer ese voto castigo, lo que se ha conseguido precisamente es que sea Pedro Sánchez, quien vaya a estar cuatro años más en el Palacio de la Moncloa, apoyado, todavía no sabemos por quién, pero que, por desgracia, quizá después de este fin de semana, después de las elecciones de este domingo, nos vamos a llevar a alguna sorpresa. Por eso son tan importantes estas elecciones, porque, de algún modo, desde la Asamblea de Madrid, desde la Comunidad de Madrid, desde los municipios madrileños y desde los municipios en general, se puede contrarrestar el socialismo en la presidencia del gobierno. Sí. Si el socialismo significa subir impuestos y limitar la libertad de los ciudadanos, el Partido Popular es justo lo contrario, es bajar impuestos y facilitar la libertad. Es conseguir que los vecinos y los ciudadanos sean más libres y que la sociedad sea más justa. Y es evidente que, si hay un gobierno central del Partido Socialista, necesitamos que el gobierno autonómico haga de contrapeso con políticas liberales como las que estamos acostumbrados a ver en la Comunidad de Madrid y que han convertido, precisamente, a nuestra región en una región puntera, desde el punto de vista de la inversión, de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos y, prácticamente, de todo. Conocemos el programa del Partido Popular a nivel nacional. Luego, cada uno de ustedes tiene su programa. ¿Ha traído su programa electoral para bajar a otra? He traído mi programa electoral. Déjeme echar un vistazo, porque tengo entendido que de estos muchísimos puntos que podemos encontrar en estas páginas, todos ellos proceden de conversaciones que ha mantenido usted con los vecinos de Majadahonda, competiciones que ellos le han hecho. Es decir, que eso no es que usted se haya inventado voy a prometer esto y aquello, sino ha ido preguntando y a usted y a su equipo le han dicho lo que la gente quería. Yo soy vecino de Majadahonda de nacimiento y he vivido siempre en Majadahonda. Lo hago ahora también con mi mujer y con mis hijos y me encanta la ciudad. Y esto me permite conocer algunas de las necesidades que tiene Majadahonda, aunque es cierto que yo me limito al ámbito, a la zona en la que resido y a los servicios públicos que yo disfruto, pero que Majadahonda es mucho más que la zona donde yo estoy. Y por esto lo que he hecho durante estos últimos tres meses ha sido tener encuentros con personas de distintos puntos del municipio, con distintas urbanizaciones, con la sociedad civil, con clubes deportivos, asociaciones culturales, entidades de todo tipo, para recabar estas necesidades. Con estas necesidades, adecuándolas al modelo de gestión del Partido Popular, lo hemos plasmado en esto, que es el programa del Partido Popular de Majadahonda, que son 100 medidas y son 100 medidas muy pensadas, muy concretas para el municipio y 100 medidas que se pueden poner en marcha, 100 medidas reales, hay que ser realistas. Ahora repasamos algunas ideas, pero usted ha mencionado que usted es de Majadahonda, vive en Majadahonda, vive en Majadahonda, no todos los candidatos de todos los partidos son del pueblo, ¿no? ¿Qué le parece que a algunos de esas otras candidaturas que se presentan tengan algún paracaidista que va a ir solamente para ir en las elecciones? Paracaidista, a mí no me parece mal que haya alguno, siempre aporta un punto de vista distinto, que creo que es bueno que haya un poco de mezcla en todos los equipos, que haya distintas facetas. Pero una cosa es que haya un paracaidista y otra cosa es que el candidato y que todos los que, o muchos de los que forman las listas... El candidato de Ciudadanos por Majadahonda no es del pueblo, ¿no? Es del pueblo de al lado. Bueno. Es del pueblo de al lado. Yo creo que eso no es lo suyo, porque si yo quiero ser alcalde es porque me gusta mi municipio y quiero hacer cosas por el bien de mi municipio, no porque tenga intereses en el municipio de al lado, que no sé muy bien cuáles son. Bueno, dejemos que cada partido presente lo que consideramos. Nosotros vamos con lo que presentan ustedes. Cheque, familia, 2.000 euros, una medida que ya se había puesto en marcha en otros municipios del PP, ¿no? En otros municipios del PP. Y que usted lleva en su programa. En Boadilla, en Pozuelo, son políticas de apoyo a la natalidad. Lo que queremos es que las familias que quieran tener hijos en Majadahonda se vean apoyadas. Y queremos que las personas que quieren tener hijos, las mujeres que están embarazadas y quieren tener hijos, reciban ese apoyo por parte de la administración. Nosotros apoyamos a la natalidad y esta medida es lo que desde el punto de vista municipal, desde la gestión municipal, podemos hacer. Los ingresos en Majadahonda, en nuestro ayuntamiento, están equilibrados. Llevamos una política de contención de gasto desde hace mucho tiempo y tenemos unas cuentas muy saneadas. Y esto nos va a permitir revertir parte de estos ingresos en apoyo de algunas políticas como son estas. Es decir, que cuando vimos a Pablo Casado decir que apoyamos a la familia y la natalidad y todo eso, luego se revierte en que cada uno de los municipios gobernados por el PP busquen medidas concretas. Allá donde se puede y allá dentro de los límites de lo que sabemos que se puede hacer y se puede poner en marcha, lo llevamos a la práctica. Y en Majadahonda lo vamos a hacer con una ayuda de hasta 2.000 euros para estas personas, estas familias que quieren tener hijos y quieran hacer frente a esos primeros gastos, que los que somos padres sabemos lo que es, comprar el carrito, comprar la cuna, y con 2.000 euros tenemos un gran apoyo. Y en el Ayuntamiento de Majadahonda lo vamos a hacer y lo podemos poner en marcha. Usted en sus medidas ha ido preguntando a los vecinos, yo que conozco bien la zona también he ido preguntando, y a mí, no sé si le han pedido a usted lo mismo que me han comentado a mí, que necesita una nueva biblioteca. Una nueva biblioteca. Tenemos una biblioteca... ¿Ha tomado usted nota de eso? Está, está en el programa, como política de apoyo a la juventud, está. Tenemos una biblioteca en Majadahonda que es una maravilla, es la Biblioteca Francisco Umbral, yo estudié mi carrera o parte de mi carrera allí, y lo cierto es que quizá tenga tanta calidad que a veces muere de éxito, y se llena de gente, y está llena de chavales estudiando por las tardes, y se ha quedado pequeña, y lo cierto es que necesitamos una... Eso es muy bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y hay que sacar pecho de ello, y lo que tenemos que hacer es reforzar las necesidades que tiene el municipio. Y nosotros llevamos en el programa la construcción de una nueva biblioteca, que es una de las pocas inversiones que hemos metido en programa, que es un programa de muchísimas inversiones, pero estas de las pocas que después generan un gasto corriente, que después necesita algo de mantenimiento. Porque además de esto, llevamos muchas otras propuestas... Espero que haya quedado el dinero para la mejora del centro de mayores. Para el centro de mayores tenemos una gran propuesta. Sí. Pero esto lo vamos a hacer con la buena gestión que caracteriza al Partido Popular. Vamos a aprovechar un espacio público que está enfrente del actual, y haciendo una reestructuración interna del ayuntamiento, con muy poquito coste, coste muy, muy reducido, podemos hacer que nuestros mayores tengan un centro de mucha más calidad, sobre todo que tenga mucho más espacio, y que pueda albergar muchas más actividades de las que ya alberga. Alcaldías de Izquierda, Sada Colago en Barcelona, Manuela Carmena en Madrid, prometían a los jóvenes que tienen problemas para acceder a la vivienda, y luego no han cumplido absolutamente nada. Los problemas tanto en Madrid como en Barcelona, en ese sentido, han sido nefastos. Usted, a la hora de promocionar la facilidad de acceso de los jóvenes a la vivienda, ¿qué planes tiene? Nosotros vamos a promover la construcción de vivienda pública en alquiler para jóvenes. Queremos que los jóvenes del municipio se puedan quedar en Majadahonda. Majadahonda, como decías, es un municipio de primer nivel y esto hace que quizá la vivienda sea cara. Y lo que queremos promover desde el ayuntamiento es que nuestros jóvenes se puedan quedar. Para esto vamos a construir viviendas de protección en régimen de alquiler. Ya tenemos una parcela donde hacerlo o dos parcelas donde hacerlo esta legislatura y queda una parte del desarrollo urbanístico de Majadahonda que también hay que poner en marcha precisamente para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes del municipio. En tiempos delicados para el mundo laboral, ¿promoción del emprendimiento, opciones de co-working, cosas por el estilo? Nosotros queremos que haya un centro dentro de Majadahonda para que los jóvenes que quieran emprender o los no tan jóvenes que quieran emprender, que quieran poner en marcha una actividad, tengan un espacio donde ir a un precio reducido. Y para eso vamos a poner en marcha precisamente un espacio de co-working. Tenemos además un punto estratégico en el centro del municipio, la sede de la antigua policía local, donde además tiene una configuración arquitectónica muy adecuada para esta actividad y lo vamos a poner en marcha y yo estoy seguro de que va a tener una gran acogida por parte de mucha gente en Majadahonda. Con quien más he hablado en Majadahonda es con los comerciantes. Y ellos sí que me han dado una lista larga a la que voy a someter al candidato a ver qué nos dice al respecto. Tomen nota. Ayudas al comercio. Muchos me hablan de qué pasa con el kiosco de la plaza de Colón, que está ahí, muerto de risa desde hace años. Y los comerciantes dicen, ¿por qué no se hace una concesión? Que de eso funcione, que le dé vida, que vayan los vecinos. ¿Qué pasa con eso? El kiosco de Colón ya está adjudicado y está en trámites de licencia para empezar una obra, que hay que hacer una obra importante por parte del adjudicatario y dentro de pocos meses va a ser una realidad que vamos a volver a tener, por suerte, el kiosco de Colón, que está en un sitio, para los que no lo conocen, es un parque privilegiado en el centro de Majadahonda, que tiene unas atracciones infantiles muy buenas y que tener un kiosco va a ser muy bueno para los padres. Y yo quiero además extender este modelo. Este modelo de kiosco con zona infantil se puede extender a otras zonas de Majadahonda. Tiene otros parques del Cerro del Aire, por ejemplo. Fue parque de atracciones en su día. Ahora está vallado, abandonado. ¿Qué pasa con él? Abandonado no está porque esta legislatura se han invertido 400 y pico mil euros para remodelarlo. Y se han adaptado los jardines y se han puesto instalaciones infantiles, pero se puede hacer muchísimo más porque es un parque que tiene en torno a 16.000 metros cuadrados y se puede hacer una maravilla. Nosotros lo que queremos hacer es construir un parque multiaventura ahí. Que los niños tengan un espacio de primer nivel donde ir a desfogar el fin de semana y que también los padres tengamos ahí un kiosco parecido al del Parque Colón para poder sentarnos mientras el niño gasta sus energías y nosotros descansamos en nuestro rato de fin de semana. Es un modelo que a mí me gusta mucho para Majadahonda. Lo he compartido mucho con vecinos y estoy seguro de que va a tener una gran acogida. Una cosa que no entienden los comerciantes es que en la Gran Vía de Majadahonda, sobre todo los propietarios de los bares, ¿cómo no les dan más facilidades para el tema de las terrazas? Para el tema de las terrazas... Que les dejen poner terrazas cerradas, acristaladas, con acondicionamiento para cuando hace frío, para los fumadores, porque echan mucho de menos que no le pueden sacar el partido que tiene esa Gran Vía. La Gran Vía es una maravilla y los que vivimos en Majadahonda la disfrutamos todos los fines de semana de buen tiempo, porque es el punto de encuentro para todos los majariegos. Tiene hostelería, tiene muchas actividades y la verdad es que es un placer pasear por la Gran Vía. Pero lo cierto es que cuando llega el invierno, llega el mal tiempo y las lluvias, pierde algo de actividad. Pierde actividad porque las terrazas desaparecen. No tienen que desaparecer. Y tenemos que hacer algo para que no desaparezcan. Nosotros hemos metido en el programa una propuesta de buscar un cerramiento que sea uniforme, que todas las terrazas tengan un diseño parecido, para respetar la estética de la Gran Vía y que en épocas de frío, en épocas de lluvia, también la hostelería tenga funcionamiento. Que es algo bueno no solo para la hostelería, es bueno para todo el comercio, porque si la hostelería funciona es cierto que el tránsito de gente aumenta y al final la gente que pasea por la Gran Vía es gente que luego compra en los comercios locales. ¿Y usted ha tomado nota también? Está en el programa. Lo digo porque algún hostelero que me lo ha contado a mí me ha dicho que se lo ha dicho también a usted. O sea que por eso me consta que lo lleva en el programa. Lo tenemos puesto en el programa, sí, es una petición de una persona en concreta, pero yo lo he compartido con más hosteleros y creo que es unánime la aceptación de esta medida. Creo que es muy necesaria y muy buena. Me ha llamado también la atención la gran apuesta por las actividades deportivas y por la juventud que lleva usted en su programa. ¿Qué es lo que se puede mejorar en Baja de Onda en este sentido? Pues vamos a ver, el deporte en Baja de Onda es brillante. Tenemos deportistas de primer nivel en muchas disciplinas. Bueno, de fútbol ya sabes cómo está el rayo. De fútbol tenemos el rayo. Estamos que nos salimos con el rayo. Pero estamos sufriendo ahora por si baja. Vamos a ver este fin de semana qué pasa porque estamos ahí sufriendo. Pero esperemos y confiemos en que no. Pero no solo es el rayo. Tenemos rugby, tenemos natación, baloncesto, fútbol americano, atletismo. Tenemos cantidad de disciplinas. Hockey. Tenemos la pista en la nevera de Maja de Onda con hockey y hielo. Patinaje sobre hielo. Es muy variada la oferta deportiva. Pero lo cierto es que algunas instalaciones por el paso del tiempo se han quedado algo obsoletas. Y precisamente porque eran muy buenas en su día ha ido pasando el tiempo y se han ido quedando algo obsoletas. Entonces en el programa hemos metido un plan de renovación integral de prácticamente todas las instalaciones. Queremos hacer grandes inversiones en las que ya tenemos. Que es algo que nos permite que sin generar gasto corriente después de esta inversión pongamos todo lo que tenemos al día. Entonces, construcción de una instalación nueva va a ser solo un nuevo campo de rugby. Pero luego queremos que lo que ya tenemos en funcionamiento brille. Que sea de primerísima calidad como se merece Maja de Onda. ¿Qué consejos le ha dado Narciso de Foxa? Un hombre que ha sido alcalde de Maja de Onda los últimos 14 años y que ahora lo deja porque va en las listas para la Asamblea de Madrid. ¿Algo le habrá dicho? Narciso ya dijo a principio de legislatura que esta era su última ocasión. Al final la política municipal desgasta. Es una política muy dura y hay que estar siempre al pie del cañón. Narciso lo que me dice es que los consejos no son transferibles. Que la experiencia no es transferible. Que se puede dar alguna noción pero que la experiencia se la va ganando uno con el tiempo. Él me ha puesto al día de cómo están muchos de los asuntos municipales. Evidentemente todo no se puede pero me ha puesto al día de cómo está mucho y por supuesto que me ha dado su opinión de cómo se puede o cómo él cree que se puede ir avanzando. En muchas de las cosas coincidimos porque el modelo de ciudad que defendemos es el mismo. Maja de Onda tiene un modelo de ciudad muy claro con un urbanismo sostenido, construcciones de baja altura, muchos parques, amplias zonas, tráfico fluido y en esto estamos absolutamente de acuerdo. Narciso y yo. Sí, casi todos los presidentes del gobierno socialistas vivían por esas zonas. Vivían ahí. Por algo sería que escogían Y viven muchos dirigentes socialistas. Que escogen Maja de Onda porque es una gran ciudad y se vive muy bien y ellos lo saben. Por cierto, hablábamos antes de paracaidistas en su candidatura. Todos los miembros de la candidatura menos uno son de Maja de Onda muy vinculados con Maja de Onda viviendo en el pueblo. Ese menos uno le mirarán casi raro, ¿no? Pues no, porque yo lo defiendo y además presentamos la candidatura hace una o dos semanas y yo lo llevaba como broma, lo llevaba como a gala. Que es bueno que haya alguien de fuera, que siempre haya alguien externo que ofrezca ese punto de vista distinto, que nos diga oye, pues yo tengo esta experiencia de cómo se hacen las cosas fuera y creo que eso nutre al equipo y que es muy bueno. Pero efectivamente yo me he empeñado en que mi equipo sea de gente de Maja de Onda, que tenga esas ganas de hacer cosas por el municipio y esas ganas de mejorar el municipio porque lo viven, porque lo disfrutan o porque han nacido en él y lo conocen. Creo que es muy importante en política municipal tener ese conocimiento directo de por qué son las cosas de una manera y por qué se quieren pelear para que sigan siendo así. Antonio y José Bessa, tú que estás en el municipalismo del Partido Popular, ¿qué le dices a tu compañero? Pues no, hombre, yo a José Luis le conozco de hace tiempo ya, varias batallas hemos vivido dentro del partido y sé que va a ser un gran alcalde porque los ciudadanos de Maja de Onda no se pueden permitir un cambio después de tantos años de éxito y ahí a las pruebas me remito que cuando el Partido Popular gobierna y lo hace de manera reiterada en el tiempo, la calidad de los vecinos aumenta y en eso también estamos en mi candidatura en Getafe, lo que me corresponde de volver a los ciudadanos por los servicios para los que está un ayuntamiento y no para otras cosas y en ese sentido pues de serle todo lo mejor, toda la suerte del mundo y bueno, que ya cuando seamos en un gobierno que también lo vamos a hacer en Getafe, pues os pediremos consejos para esas prácticas que habéis hecho durante tanto tiempo y que tantos buenos resultados electorales os ha ido dando. Señor Álvaro Sustarroz, Majadonda tiene vida propia, es un municipio rico en su propia vida en sí mismo, pero forma parte de esa conurbación de la capital de Madrid. Para muchos es ciudad dormitorio, gente que trabaja en Madrid, de un modo o de otro la proximidad de la capital afecta sobremanera. Igual que David Pérez en su día nos hablaba en esta misma silla que cómo le afectaba al Corcón que la alcaldesa de Madrid decidiera poner semáforos en la A5, por ejemplo, o tomarse de tribunales decisiones, a ustedes esa proximidad también les afecta, me imagino, para bien y para mal. Efectivamente, muchas de las personas que viven en Majadonda van a trabajar en Madrid y se encuentran con que por esas políticas de restringir la libertad de los ciudadanos que tanto le gusta a la izquierda, llegan a Madrid y se encuentran con que no pueden entrar con sus coches. Que yo entiendo que la tendencia por el aumento de población hace que haya que controlar de alguna manera el tráfico y la contaminación. Pero el Partido Popular, cuando ha gobernado en el Ayuntamiento de Madrid, que ha llevado a cabo políticas de esta, lo que ha hecho es trabajar mucho para ofrecer alternativas. Fue el Partido Popular quien enterró la M30, que era un gran foco de contaminación y ahora todo el que conoce la M30 soterrada ve como donde antes había una carretera y los vecinos respiraban humo, ahora se encuentran con un gran parque. Lo que ha hecho la izquierda es simplemente limitar, poner ahí el freno, recortar libertad, impedir que vecinos como los ciudadanos de Majadonda puedan acceder a la capital con libertad y sin ofrecer una alternativa que es quizá lo más criticable de todo, el que no se haya ofrecido esa alternativa o que se haya restringido sin dar algo, una solución paralela. Pues le deseamos suerte en estas elecciones y le deseamos que se lleve bien con el futuro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y sobre todo de la Asamblea y de la Comunidad de Madrid. Estoy convencido de que va a ser así, que los vecinos de Madrid van a saber también apostar por la libertad y apostar por las políticas de futuro y de avance y no por las restricciones de la libertad. Don José Luis Álvarez Ustarroz, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Majadonda. Mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo por invitarme al programa y a absoluta disposición. Gracias por habernos acompañado y justamente de sus vecinos de Madrid vamos a hablar ahora mismo. Hoy OK Diario trae dos encuestas hablando del Ayuntamiento de la Capital y de la Presidencia de la Comunidad.